No creas que por estar sentado aquí No creas que por estar sentado aquí No voy a poder abrazarte a ti hasta morir No creas que por estar sentado aquí No estoy pensando en que por ti Llevarte lejos muy lejos hasta que nadie se acuerde de ti No creas que por estar sentado aquí No voy a pasarme de puntitas en tu jardín No creas que está nada más para mí No creas que por estar sentado aquí 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 Gracias.